En el caso del cuadrado del círculo, fue el movimiento del sol en los solsticios, en el horizonte, al salir atrás de una montaña, en el verano, se ponía en otro punto, en el solsticio de invierno, era puesto y se formaba una cruz. Esa cruz, pues es la famosa cruz de San Andrés prehispánica, es el quincunce prehispánico del cuadrado del círculo. Es la unión de una tierra cuadrada, rectangular, según el movimiento del sol, y el círculo como todo el cielo, era la unión cósmica de materia y espíritu. Esta trilogía, cuadrado, triángulo, círculo, son los elementos básicos, los símbolos mágicos, que adquieren expresiones fantásticas en la arquitectura mexicana. Estos símbolos van unidos a la energía de cada casa que en sus paredes captura el aura de sus habitantes. Muros y techos que han sido testigos mudos de todo cuanto ha acontecido en ellos, de la armonía o desarmonía de sus habitantes. Hogares y edificios públicos que han heredado leyendas y fantasmas. Si nosotros estamos en un cuarto de 3x3 y ponemos un radio de frecuencia modulada, vamos a huir, o de onda corta o de onda larga, vamos a huir igual París como si estuviéramos en París. ¿Qué es eso? Las ondas magnéticas, todas las ondas están en todas partes del mundo. En este tipo de casas, hay casas antiguas, los castillos, por ejemplo, ingleses, que son los castillos que tienen fantasmas, ya ves que los compras con fantasmas, sin fantasmas. Obviamente son más caros con fantasmas, ¿no? ¡Hombre, por Dios! Entonces, ¿qué sucede ahí? Son lugares en donde en las paredes se plasman sonidos. En el momento que cambia la temperatura, calor o frío, que tanto la madera, como el cristal, como la construcción se contrae o se distiende, salen sonidos, pero sonidos que están aprisionados ahí. Sí, estos son los órganos que tocan, estos son las voces que se escuchan. No es que haya un duende en esa casa, un kobol, los koboles son los duendes chiquititos que son divinos, ni que haya un espíritu. Es que se plasmaron dentro de las paredes una serie de sonidos que al cambio de temperatura salen. Sobre todo en las casas donde hay mucha madera, paredes de madera, por eso en Inglaterra son tan importantes, o que están cubiertas de telas o gobelinos y eso, que también captan la onda sonora. Están escondidos atrás. Atrás, ¿me entiendes? Entonces va a salir el duendecito por detrás. ¡No! Se plasmó eso. El lenguaje de la arquitectura cobra un significado distinto en las vecindades. Conjunto de viviendas que pueden considerarse como un gran pueblo, divididos en porciones de cuartos alrededor del patio, con su correspondiente numeración. Estructura arquitectónica que favorece la comunicación y la convivencia y que, sin embargo, tiende a desaparecer bajo el peso de las formas contemporáneas en una búsqueda implacable de lo funcional. Básicamente sería imposible para la psique humana vivir en un lugar no energético, no mágico, entendiendo aquí más por magia una conexión con lo sutil, con lo espiritual. La arquitectura de los pueblos también tiene magia. La encontramos en la disposición de las casas, casi siempre alrededor de una iglesia que simboliza la búsqueda de la protección suprema. Está en sus calles, en sus plazas y, por supuesto, en sus casas. En sus fachadas, que tienen su propio lenguaje. En la forma de sus puertas y en los colores con que se visten. Las casas de nuestros pueblos tienen el rostro de la tradición. Son el testimonio de nuestra continuidad cultural. Espacio del hombre en el escenario de su época, en interacción con la sociedad. Formas llenas de pasión innovadora que expresan. Se convierten en tiempo, en historia y el tiempo en espacio. Hablan y cantan en silencio las formas de geometría habitable. Por su simbología oculta, despiden energía que nos llena de exaltada fascinación. La magia de la arquitectura mexicana se encuentra más allá de sus ruinas prehispánicas, de sus primeros conventos y de sus casas coloniales. Hay magia también en aquellas construcciones hechas para recrear el espíritu. Como en las pozas situadas en el rancho de La Conchita, en el pueblo de Gilitla, San Luis Potosí. En este jardín encantado, todo es relación de paradoja, engaño y juego con la naturaleza desbordada a la que la arquitectura rinde homenaje hasta en el detalle más inesperado. Estructuras que van bordeando un camino laberíntico, que muchas veces nos conduce a ninguna parte, y que hay que volver sobre los propios pasos para retomar el camino a ninguna parte. Sitio donde se juega siempre al engaño, donde las puertas son rígidas hojas de concreto, entreabiertas siempre, donde las ventanas dan a otro marco, donde un ojo que vigila siempre al caminante, pero que al final comprende que en verdad sigue la sinfonía de la cascada, que como invitación al enigma, aparece y desaparece por efecto de muros y desniveles. En este jardín monumental no hay una visión del conjunto, todos son detalles, formas polícomas, mensajes ocultos, puentes que han quedado suspendidos en el espacio, a medio camino entre la oscuridad y lo que no debe ser franqueado. En palabras de su creador, Edward James, las posas es como su casa que crece, como las múltiples cámaras de Nautilus. Después de la tormenta, abre otra estancia de mayores dimensiones. Es una casa que tiene alas y que en medio de la noche canta. No, 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 no. No, 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 no.